No es que quiera volverte a mirar Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad Y me pierdo fácil en los barrios En la colonia donde vives hoy Se parece donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si curé no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me nortié, pero ahorita sigo mi camino Si curé, no volveré yo contigo Yo no sé qué me trajo hasta aquí